I've been doing a smile, if it takes just a little while. ¿Cómo le va? Apaga la cámara y sigue así. ¿Eres un mate? Este equipo de baile realmente es único. Muchas gracias. Buen día, Cata. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Muy bienvenidos a nuestra cocina. Hoy para preparar, bueno, quizás ya lo han visto en el correo de la mañana, hoy hicimos unos galletones de avena, sésamo y miel, que no tienen agregado de azúcar, solo endulzamos con un poquito de miel y están buenísimos para que vos le prepares a tus hijos, a tus nietos, perdón, a tu marido, a tu esposa, a tu novia. Son muy fáciles de hacer y están de verdad buenos. Vamos a hacer una buena combinación de nutrientes y de elementos. Pero además, vamos a hacer una mermelada que todavía es una sorpresa, ¿eh? Esto es un misterio. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo una mermelada sin cocción? Y sin azúcar, y sin azúcar. Bueno, ahora te vamos a contar... Y la cocción es como lo fundamental en cualquier mermelada. Dos con opción a tres ingredientes, nada más. Muy fácil. Así que por favor, presentemos la receta del día de hoy. Ya venimos, así cocinamos con ustedes. Un lindo miércoles nos tocó hoy, Emilio. Vamos arriba. Está soleado. Muy, muy lindo. Y hoy preparamos estos galletones de avena, miel y sésamo. Muy ricos, créanme. Tienen que prepararlos. Quizás han hecho otras variedades. Anímense con esta, ¿eh? Bueno, vamos con la receta de los galletones. Vamos a necesitar una taza de harina, cololó. Una taza de avena. Media taza de aceite. Dos huevos. Cuatro cucharadas de semillas de sésamo. Tres cucharadas de miel. Una pizca de sal. Y para preparar la mermelada casi que instantánea, vamos a utilizar medio kilo de frutillas. Ahí están. Dos cucharadas de chía. Miel. Es uno de los ingredientes opcionales. Y agua tibia. Ahora van a entender, no se desesperen, no se desesperen, que ya van a entender cómo es el procedimiento de esta mermelada riquísima y fácil. Bueno, capaz que mermelada es como muy pretencioso, ¿no? Es un nombre muy pretencioso. Bueno, no nos achiquemos ahora, Cata. No, no, pero... 11.35 la vendimos toda la mañana mermelada. Vamos con mermelada. Ahora ya está, ¿no? Cuando estamos en el baile, bailemos, ¿no? Vamos a arrancar entonces a preparar la mezcla para hacer estos galletones, que son bien fáciles. Son con esas recetas, viste, rápidas. Porque claro, al no tener que estirar y cortar y todo eso, que te lleva un poquito más de tiempo cuando hacemos galletitas, esto que con dos cucharas solucionamos, escúchame, es ideal para vos que querés hacer cosas ricas, caseras, sanas. Y rendidora, rendidora, te debe pasar igual, caen amigos, no pasa a nosotros, caen amigos todos. Dame 10 minutos que tengo unos galletones, le decís vos, ¿eh? ¡Chan! Y tengo una mermelada también. Tomá, quema. Y eso ya, ya, sí, sí. Así que bueno, vamos a empezar, miren, mezclando los ingredientes húmedos primero y después agregamos todos los secos, ¿están? Hoy tenemos la presencia de unas semillitas de sésamo, digo que es bastante cantidad en comparación con otras recetas cuando a veces solo hacemos como una espolvoreadita o agregamos un poquito. Totalmente, 4 cucharadas de sésamo como que sorprende, ¿no? Bastante y se siente ese saborcito y le queda buenísimo porque le dan como un... Totalmente. Un crunch ahí que está muy bueno. Así que miren, vamos a un bowl con el aceite. El aceite. Vamos a mezclar los huevos. Y la miel. Todo esto va a ir acá así como para el inicio. Antes de seguir, le vamos a mandar un beso a Magela, que hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumple, Magela! Magela de Minutes, le vamos a decir. ¡Ay, la mamá de Magui, claro! Que hoy cumpleaños. Así que un beso enorme nuestro y, bueno, Magui, supongo que ya... Escucha, Magela, Magui no me quiso decir a la hora que tengo que caer, ¿eh? Avisame vos que... Que caer... Ya si te decís que tengo que caer, se suena mal. ¿Por qué? No me aviso más ya que no tengo que llevarte una torta. Si vos te estás presentando mal. ¿Vos vas a hacer la torta? Yo... Magela, avísame que ahora te llevo la torta que va a ser Gata, entonces, dale. Es... Emilio Garrón Pinto se llama, ¿no? ¡No! ¿Cómo? Si no garroñé nada en ningún momento. Ah, no, me estás garroñando la torta. La voy a ir a saludar a Magela. Mirá. Ah, pensé que te habías ofrecido. Bueno, esta semana vamos a agradecer a Domingo Moiso Feria Vegetal, que es uno de los locales del Mercado Agrícola de Montevideo, que es quien nos ha brindado y nos brindará hasta el fin de la semana todas las frutas y verduras con las que hemos cocinado y cocinaremos todas estas delicias para ustedes. Así que... Las frutillas que estoy cortando. Divinas. Si pasen por el Mercado Agrícola porque siempre tienen productos de calidad, frescos así directo de la granja a tu mesa y a tu cocina. Así que ya saben, el Mercado Agrícola de Montevideo. Bueno, miren, aceite y huevos. Una papita, ¿eh? Vamos con la miel. Ahí está. Bueno, y ya que estoy mandando besos y besos... A ver. No, le voy a mandar un beso a mi suegra. ¡Opa! Sí. Mirá, mirá agarrón pintos. Agarrón de qué. No. Vale. Agarrón. Seguramente nos están mirando y se está recuperando por eso. Se está recuperando. Así que un beso muy grande para ella. Un beso grande para ella. Muy bien. Bueno, el tema de la miel, atención, porque es un endulzante natural pero que tiene calorías, ¿eh? Sí. Eso que parece tan obvio para algunas personas, para otros, no lo es porque me lo preguntan. Me preguntan si la miel tiene menos calorías que el azúcar y no es así. Eso no... O sea, no es así. Pero sí, bueno, es otro tipo de endulzante, nada más. ¿Qué pasa con los diabéticos? No pueden consumir miel. O sea, es lo mismo que el azúcar. Lo que hacemos en este caso, si ustedes quieren hacerlo apto para diabéticos, lo que podemos hacer es sustituir la miel por edulcorante, ¿sí? Lo pueden hacer el edulcorante granulado y listo. Y ahí ya tenemos los galletones aptos, que no quiere decir que sea piedra libre, como les digo siempre, porque hay algunos. Y hay que ver el caso. Sí. Y hay que ver el caso que algunos tienen más restringido el consumo de harinas y otros no tanto. Entonces, bueno, ahí cada uno tiene que mirar su caso en especial. Pero sí sabemos que hay alimentos que no son de consumo así... Libre. ...permitido como el azúcar. Ahí está. Bueno, mezclado esto, vamos a incorporar el resto de los ingredientes. Es tan fácil esta receta. Son los elementos secos, digamos. Una pizca de sal, que esto, por supuesto, es mucho más que una pizca, pero que se la voy a agregar acá. Así ya me olvido de eso, ¿eh? El sésamo, la avena y harina. Hoy contamos con harina Cololó, ¿eh? Exactamente. Tiene una variedad de productos la marca Cololó, que ustedes se sorprenderían. Dentro de la web de Cololó iban a ver, ¿eh? Bueno, pero hoy usamos su harina y la verdad que es de calidad superior, ¿eh? Es un ingrediente que vos usás todo el tiempo y esta es más blanca, es más pura, más refinada. El secreto de una buena masa es esto, es que la harina sea de excelente calidad, como la harina Cololó, que es de calidad superior. Cololó cocina contigo. Cololó es la marca de los uruguayos. Ahí tienen solo algunos, mirá, de la variedad de productos. Tomate cherry en lata, mirá, uno para sorprenderte ahí. Pero créanme que nos hemos sorprendido con Emi. Bueno, entonces vamos. Voy a agregar las semillitas acá, la avena, y después agrego todo. Voy a empezar primero con la avena, la pizca de sal y las semillas. Y luego agrego la harina ahí como medio de a poco. Todos son ingredientes fáciles de tener en la cocina. Y pensaba el sésamo, que es como el diferente, Cata, que... Seguro a alguno le pasó que compró sésamo para terminar un plato y le quedó el resto de la bolsita ahí en la casa. Porque eso suele pasar, ¿no? Suele pasar, claro. Que usa poco sésamo, te queda la bolsita, la compras para terminar un plato y te queda todo el demás. Y si, ¿qué hago? Mirá, acá tenemos una idea. Ya, pará, porque si bien lo tengo adelantado a esto, quiero mostrarles algo, porque es muy importante. Para la mermelada... Perdón que corté acá como un paréntesis en el galletón. Está tibia el agua acá. Sí, mirá. Para hacer la mermelada, porque esto es importante que ustedes vean el proceso, que va a pasar unos minutos nada más. Lo que vamos a utilizar como agente, gelificante o espesante, ya que no vamos a usar una fruta nada más, va a ser las semillas de chía. Yo alguna vez hace mucho tiempo al pasar les comenté esto y les dije, vamos a preparar, un día les voy a mostrar cómo hacer una mermelada donde la chía es la protagonista de la gelificación, digamos. Entonces lo que van a hacer es... Totalmente natural. Totalmente, claro, miren. Y súper saludable además. La semilla de chía está buenísima. Omega 3 y más. Lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua tibia apenas, ¿eh? Como para... Ven que apenas cubrí y empiezan como a flotar las semillitas, ¿no? Ahí está. Y las vamos a dejar... Voy a mezclar un poquito nada más porque a veces como que se apelotonan. Ahí que se van a hinchar. Mirá. Y esto lo vamos a dejar unos minutos. En tu casa, vos cuando vayas a preparar esta mermelada... Esto dejámelo acá y ahora van a ver, ¿eh? Cuando vayas a preparar esta mermelada, esto lo dejas... Necesitamos que por lo menos descanse unos 30 minutitos, ¿sí? Pero vas a ver que ya a los 5 minutos ya vas a notar los cambios, ¿eh? Ahora volvemos a eso. Vamos a dejarlo ahí como nos hacemos los... Como que nada, no pasó nada. Muy bien. Me gustó esa. Nos hacemos los... Nos hacemos los distraídos. Exactamente, ¿eh? Y saludamos a Martín Pacheco. Sí, tal cual. Hacemos... Pacheco. Hola, Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Fue por distraído o no? No, no, no. Ah, está bien. Qué buena asociación hiciste tú mismo, igual. Sí, a mí se me había ocurrido en realidad, ¿eh? No, ya que estamos distraídos. ¿Sos muy distraídos, Martín? Soy a veces. No, nunca lo noté. Con algunas cosas, en realidad, sí. Soy de dejarme decir, por ejemplo, la radio arriba del techo de la auto, si tuviera un mate... Y la llave, la autopuesta... También. ¿Sabés qué es lo importante, Martín? Afuera, sí. Afuera. Estás atento a la quemadura, digamos, a la quemadura de la comida, estás atento. Sí. Pero estas galletas, prácticamente... No tienen misterio, no tienen ciencia, no tienen nada, no tienen secretudio, nada. No, tienen avena, miel y sésamo, eso seguro. Ah, muy bien. Pero, chame una cosa, mirá. Ya las hice, ya las tengo prontas acá. Por eso. ¿Qué demoraste? Nada. Mirá, voy a poner en un asadero un papelito. Sí. ¿Está? ¿Es papel cualquiera de eso? Es papel manteca, papel de horno. ¿Está? Lo compras así, se llama papel manteca o papel de horno. Le prende fuego y pone el papel de la cuernona. No, no, no es para untar. No pongas, no pongas papel, no pongas papel, poné directo a la asadera. Simplemente se va a cocinar en parejita, después las sacamos, no ensuciamos nada. Es como, viste, más fácil. Entonces, mirá lo que voy a hacer. Voy con dos cucharas, voy a empezar a agarrar. Esto lo hemos hecho con otras recetas similares de galletas. Vamos a agarrar pequeñas partes de esta mezcla y vamos a colocar así montoncitos, un poco separaditos uno de otro. Traten de que quede más o menos parejo en cuanto a la cantidad de masa que ponen en cada uno de los montoncitos, ¿está? Así se cocinan bien parejitas. Y estas me van a quedar grandecitas, ¿eh? No son galletitas crocantes. Ah, bueno, qué bueno saberlo. Claro, mirá. Te va a quedar la superficie crocante, doradita, el piso también. Pero son más bien como bizcochitos, ¿está? Son galletones. O sea, esa es la idea, ¿no? Sí. No son flu flu estos, ¿no, Mónica? Mónica, ¿a quién le hablan? ¿A tu mamá? Que el otro día nos explicó que era flu flu con ese término manual. No es flu flu, pero tampoco es una crocante así, ¿no? Una crocancia extrema. Claro, una crocancia extrema. No te imagines que vas a morder una galletita. No, 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 no. A eso ibas, ¿no? No, la superficie queda algo, queda crocante, sí. Sí, sí. Pero más bien es una cosita así, tiernita, rica, rica. Bueno, ahí vamos a ir completando. Capaz que tienen que hacer dos tandas, depende del tamaño. Porque si las hacen más chiquitas, les va a demorar menos en cocinarse. También estén atentos para no pasarse. Y hacen más cantidad, más unidades, digamos, ¿no? Y las pueden guardar. Sí. Luego que ya están frías, las dejan enfriar bien, ¿eh? Y luego que están frías, las pueden guardar en un recipiente hermético, con un tupper, un bollón, una lata. Las latas son buenísimas para guardar este tipo de cosas, ¿eh? ¿Latas como qué, por ejemplo? Latas. Latas. Una lata de, yo qué sé... ¿De arvejas? ¿De qué? No. Ah, bueno, Martín. Una lata con tapa, por ejemplo. Las galletitas antiguas, ¿viste? Por eso, ahí va. Te regalaron una lata de galletitas danesas y guardaste la lata, porque ¿quién tira la lata? Nadie. ¿La lata de galletitas danesas? ¡Ah! Le pedimos a la abuela Irma, tiene tres o cuatro. Pará, por ejemplo, te regalan... Claro, si ya tenés el costurero armado, la usa para guardar las galletitas. Mirá vos. Las latas. Y si no, por ejemplo, si tenés... Te regalan... A ver, ¿qué otra cosa viene en lata con tapa así? Los caramelos. Esas son media chiquitas, ¿no? ¿Se acuerdan los caramelos ácidos que vienen en lata? Caramelos ácidos. No me hagas sentir una abuela, porque no sea malo. No, no, no. Está bien. Las he visto. Yo nunca he tenido eso. No me acuerdo, ¿eh? Lo que venía en lata era un disco de un cassette de los tontos. Los tontos al natural. No, no, venía como para poner las medias un calcón. Sí, yo no me acuerdo qué era. Pero... ¿Pero tenés la lata o no tenés la lata? ¿Qué hiciste con la lata? ¿A vos te parece que puedo tener la lata hace 25 años eso? No, no tengo nada. Yo tengo... Ni el cassette tampoco. Ni el cassette tampoco. No, no, no tengo. Ah, bueno. Ojalá lo tuviera, porque nunca vamos a encontrar las canciones. Estaban haciendo hace 25 años. Pero mira que se hace el niño. Sí, me llovió jugo de granada por... ¿Está lloviendo granada? A la flauta, está lloviendo granada. Mirá, mirá. Esto lo llevamos al horno precalentado a 280 grados. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tiren, vamos, vamos. Tiren. 15 minutos. 10, 10. No, medio, no. 10, 12, está perfecto. 15, estamos cerca. Pegué ahí, ¿eh? Sí, Martín, bien. Ah, muy bien. Tomá, Emi, llévate, llévate. ¿Me voy al horno? Sí. Porque quiero mostrarles esto. Miren, yo esto, para que no piensen que hago trampa. Miren, lo dejé acá delante para que ustedes vean, ¿no? ¿Quién pensó eso, Cato? ¿Quién habrá pensado? No sé. Bueno, pero miren, miren lo que pasó con esto. Miren. 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 ¿Qué pasó? ¿Se pegó? Pero mira esto, ¿ven? Se lo chupó. A ver, para... La chía, mirá la chía. Siempre lo dije de la chía yo. La chía y la berenciana son fatales, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La chía sobre todo. Cuando te digan... Claro. Podemos poner a poco algunas, ¿eh? La chía. No, dejémosla ahí. No, no, pero no al aire, imagínate. No, bueno. Mirá, para, vení. A ver si podés meterte adentro del bowl. Metete más adentro. Más. Bueno, para que voy. Vení, azotate más. Ahí voy, voy, voy. Ahí voy, voy, voy. Ahí, bien. Mirá esto. A ver si se ve esto. Sí, se ve perfecto. Ven como una gelatinita ahí. Sí, sí, bárbaro. Eso solo sucede cuando la chía entra en contacto con el agua, empieza justamente a gelificar y sucede esto. Que se forma esta sustancia que nosotros vamos a utilizar muy inteligentemente para preparar esta mermelada o cualquier cosa que queramos espesar. ¿Está? Significa que la chía va a desaparecer. No, no desaparecer. Cuanto más tiempo lo dejemos, más va a desprender esa sustancia. De hecho, miren este. Vení, metete de vuelta. Este es el que tengo hace más o menos como una hora. Otra vez tengo que ir y voy. Venite acá de vuelta. Vamos, vamos, vamos. Mirá este. Sigo yendo, sigo yendo. Mirá, mirá, mirá el grado. Mirá. Ah, cómo le falta eso, no te has comparado lo que no. ¿Ves? El grado de gelatinés. Miren. El grado de gelatinés me encantó. ¿Cuánto tiempo más o menos, Jatita? Eso que... Bueno, cuanto más tiempo lo dejemos, más gelatinudo va a quedar. Más gelatinoso, ¿no? Pero ya con media hora... Gelatinoso, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, ahora, mientras ya tenemos los galletones ahí en plena cocción, vamos con la mermelada, ¿está? Entonces, hoy usamos frutillas, pero ya me voy anticipando la pregunta. Me encantan las frutillas. Sí, y están buenas, ¿eh? Vamos a anticiparnos ya la pregunta, perdón. ¿Cuál? ¿Se puede usar otra fruta? Y la verdad es que sí, se puede usar... ¿Qué otra fruta usarías tú, Bata? Bueno, durano es una fija, te diría. Sí. Podrían hacer mermelada de manzana, si quieren. Pera, como decía hoy. Pera, ahí está. Que no son sabores, vieron, que conseguimos habitualmente hechos en mermelada, ¿no? Tal cual. Bueno, pueden hacer el dulce que quieran, con cualquier fruta que sea como pulposita, ¿no? Por ejemplo, ciruelas también podrían hacerlo, pero tengan en cuenta que tiene mayor contenido de agua, entonces ahí nos va a influir un poco en el punto, digamos, de esta mermelada que se puede usar como salsa, se puede usar como culí, se puede usar como lo que quieran. Bueno, vamos con... Entonces... ¿Para una cheesecake, por ejemplo, podría ser la de cobertura? Sí, sí, claro, claro. Buen dato. Y piensen en lo sano que es, a eso es a lo que voy. No es que quiero que dejen de comer mermelada, no, les estoy dando una idea o una opción de algo que es re sano, que está buenísimo nutricionalmente hablando y es una pavada de hacer. ¿Qué te pasa mañana? Mañana, no, que te traigas para agua mañana. No sé qué siento. La próxima vez que use granada traes tu paraguas. Siento los balines, siento los balines de granada de verano. No, tanto no, tanto no, pero vuelan unas gotitas. Por ahí me llaman granada, mirá. Mirá, mirá qué linda que es la granada, ¿no? Sí, mirá qué linda la jacket. Qué fruta linda. Mirá, mirá. Le mando un saludo a Florencia de Vetuario, ya de paso. Sí, escúchame una cosa, siento los balines de granada que me están pegando y siento la mirada de él que me dice, y juro que no se dé cuenta. No, estoy mirando la ropa, a ver, vengo bien, vengo bien. Uy, uy, uy. Menos mal que ahí viniste de Violet, ¿eh? Se disimula más. No se nota nada, ¿no? Bueno, miren, chiquilines, vamos a hacer esto. Esperen que me voy a agarrar una espatulita. No, me voy a poner así, así nos vamos por acá. Está, te agradezco. Me voy a agarrar esto. Lo que les decía al principio. La mirada va para todos lados. ¿Cuánta dulzura le queremos dar a esta mermelada? Bueno, depende de cada uno. Ah, mucha. Bueno, podemos utilizar la acidez y la dulzura de la fruta en sí y no le ponemos nada o podemos... La frutilla es media acidita, ¿no? O sea, es riquísima, sí tiene ese sabor característico, pero es ácida. Si ustedes quieren agregarle un edulcorante sin calorías, por ejemplo, tengo acá uno... ¿Qué le voy a hacer eso? Mirá, no le voy a poner miel. Le voy a poner el edulcorante. Si quieren agregar un edulcorante para no agregarle calorías, listo, usamos el edulcorante. ¿Quieren ponerle miel? Le ponen miel. ¿Quieren ponerle azúcar? Le ponen azúcar. Pero simplemente queremos darle... O sea, las opciones, ¿está? Bueno, voy, la frutilla. Voy con la chía ya gelatinuda. Gelatinuda, ahí va. Está bien, gelatinuda. Vamos a... Ah, y un poquito de edulcorante dije que le voy a poner. Sí. Un poquito, después pruebo. Total, acá no importa, le podemos ir agregando a poco, lo que no podemos hacer es sacar. ¿Está? Y vamos a procesar. Tranqui, que ella se encarga, ¿eh? Tranquila. ¿Se encarga o no se encarga? Sí. No, lo que pasa es que no le puse ningún líquido, pero... Por favor, que están apurados. ¿Qué les pasa? Mirá, mirá. No, no, para nada. Mirá, mirá. Se empieza a mover sola, ¿eh? Hay que darle como un poco de tiempo. Claro, hay que darle un poco de tiempo, como todo. Hay que ayudarle y darle tiempo, como todo en la vida, ¿no? Ya está, pero ahí toma, ahí retoma. Ahí sacudí un poco. Ah, ahí está. No, no. No hay que sacudir nada. Ahí viene. Mirá cómo agarro, Cata. Ah, bueno, acá lo procesamos bien, hasta que queda todo bien mezcladito, ¿eh? Ojo que sigo con la granada, Cata. Ojo. Oh, oh, oh. El que avisa no traiciona, ¿no? Atente al lupo. Bueno, pará, y no querés, así esperamos que esto vaya retomando fuerza y... Ay, qué buen tema, me encanta. Pará, ¿y vamos a preparar el trago? Está bien, a ver si... Me sentamos. Me sentamos. Me sentamos. Tiene una granada a mano, ¿no? Bueno, acá estamos, entonces ya conocen el ingrediente principal de este trago, ¿no? Sí. ¿Estamos asuciosos también, no? ¿Holá nos saltó hasta ahí? No, hasta ahí no. Ah, está. Hay alguien en la calle que se está quejando y está... No, a un vecino le tiré también. Mirá lo que es eso, mirá. Habrí una para compartir con ustedes. Nunca vi de esa fruta, ¿sabés en mí? ¿Y sabés comerla? Eh, bueno. Eh, no, tampoco. Bueno. Una cuchara, así como estaba haciendo yo. Enseñame, enseñame a comerla. Así, mirá. No vi ni, no sabía que existía, la verdad. Vas sacando como lo que fuera lo contrario a todas las frutas. Porque entonces vos pensás que esto es como una semillita que no lo vas a comer. Y acá sí. Exactamente. Acá comes eso. Ah, mirá vos. Por favor. Claro, vas sacando así. ¿Ah? Como el maracuyá, me dice Maggie Minuto. ¿Ves? Claro, pero no tiene pulpa. Eso es a lo que vamos. Atención. Claro, la pulpa está tan pegada a la semillita. Es el granito, es eso. Cada uno tiene una semilla, eso. Que es como crocante, también tiene su yeito, ¿no? Mirá vos, eh. ¿Cómo aprendo con este problema todos los días? Y esta está riquísima. ¿Está riquísima? Está riquísima. La acabo de probar. Y hoy la vamos a combinar con albahaca y con jugo de naranja. Ay, pero qué combinación más buenísima. Nos pusimos osados hoy, Cata. Sí, la albahaca te digo que me sorprendió. ¿Eh? Igual lo otro ya me sorprendió de una porque no tenía idea que existía. Siquiera una granada que se pudiera comer. Sí, claro. ¿Nunca escuchaste? No, nunca. A mí la granada usas que me da como fruta antigua. ¿Sí? No sé por qué. Me da como fruta antigua. ¿Sí? Sí. No sé por qué. No es de las más conocidas. Tierra de San Martín. No, y aparte tiene solo un momento muy puntual, digamos, que la conseguimos. Así que va. Bueno, miren. Esto está listo para irse a la heladera, ¿eh? Pero miren ya la consistencia. Miren. Va fifiando, ¿no? Si lo procesamos más, gelifica más todavía. ¿Está la tenés? No lo entiendo. Granada. Ah, granada. ¿La tenés o no la tenés? No la tenía. Qué atento que está, ¿eh? Ahora volvemos a la granada. No, no voy a cantar ni peor. Atento a Masterclass que se está largando para el canto, ¿eh? No. ¿Estás de a poquito? Decís que estamos pasados de edad, ¿no? No, ¿cómo que estás pasados? Sí, sátalo. Para te decir algo. Ah, sí. El canto siempre fue lo mío. Tenía que ser papi, papi Masterclass. Papi Masterclass. ¿Por qué no? ¿Y por qué no puede ser algo? Yo decía algo. El canto siempre fue lo mío. Lo que pasa es que no puedo ser de eso. No. En la cocina. ¿Para qué dijiste eso? Ya lo saben. Todos los que me conocen saben que yo canto mucho. Bueno, mirá. Verde acá solo. Ah. Porque la albahaca no me gusta que quede en pedacitos. Ya lo sabemos todos. No me gusta eso que te queden los dientes. Ya lo sabemos todos. Claro, que te queden las hojas verdes. Entonces lo que hice fue licuarla primero con el jugo de naranja. Mucho licuado. No hay nada verde en pedacitos, ¿no? Sí. Y ahora sí. Vamos con la granada. No voy a hacer el chiste fácil que explote todo, ¿no? No. Todo eso que pusiste recién toda esa pulpa es solo lo que le sacaste de la... Sí, eso es la pulpa de una granada. ¿De una o de media? Ah, de una. O sea, lo que no se come de la granada es como el pellejito blanco. Ese que no está muy bueno. Y si lo sumás al licuado te queda amargo. Es muy amargo. Es como la naranja, ¿viste? El pellejito blanco, la naranja. ¿Cuántas granadas hay que comprar para hacer el granada de mano, no? ¿Cuántas? ¿Cuántas hay que comprar, digamos? ¿Una granada? Está bien, Martín. Con una granada preparada. Con una granada. Sí, mirá. Ya te digo, acá hay más de un litro de jugo. Mirá, mirá, mirá. Un abrazo. Vamos, entonces, a llevar a la mesa. Se ve tan bien que hasta podríamos sentir la textura a través de la tele, te digo. ¡Opa! Me quedo con ansia que ya hice día. No sé cómo sería, pero... Y ya llegó. Sería así. Sería así. No te lo acabás. Hoy es el día. ¿Cómo voy a la mesa con esto? ¿Cómo está? Bueno, dale, yo ya voy porque lo otro que les quiero mostrar es la mermelada. Mesa de merienda hoy, ¿no? Sí, total. Licuadito. Tenemos limonada también en la mesa. Ah, con esto. Mirá. Mermelada, galletones. Mirá. La mermelada, entre comillas. ¿Qué? Preparamos que estaba en la heladera reposando. Mirá el color divino. Qué lindo. Y mirá la consistencia. Le voy a poner a esta. Mirá, ¿ves? Hago así y le pongo acá. Ahí está. Esto te dura como una semana, ¿eh? No, sí. Me lo voy a comer. ¿En serio? La mermelada, digo. ¿Ah? La podés guardar en un frasquito. Qué rico, ¿eh? Bien cerradito y como una semana dura. Perfecto, ¿eh? ¿Te le compré? Dame a mí. Vamos a copiar, por favor, estas mini recetas facilísimas para que las puedas hacer hoy mismo. Hoy quiero a todo el mundo de mermelada de chica en la casa, ¿eh? Sí. Manten foto, por favor, también, ¿eh? Sí. Muy bien. Te lo hice quien no ha puesto una sola foto en el disco. Bueno, porque no sé cocinar. Chelo es armada. Puedes hacer foto de un disco, Martín. Igual no mejoró eso. No, no, no. Dale. Bueno, para preparar estos galletones de avena, miel y sésamo del día de hoy, utilizamos una taza de harina cololo, una taza de avena, media taza de aceite, dos huevos, cuatro cucharadas de semillas de sésamo, no, perdón, tres cucharadas de miel y una pizca de sal. Y la mermelada de frutillas del día de hoy la hicimos con medio kilo de frutillas, dos cucharadas de chía, dos cucharadas copudas, ¿eh? Miel o azúcar o edulcorante, como vos quieras, y agua tibia es para activar las semillitas, ¿eh? Semilla de sésamo, semilla de chía. Le pusiste la cantidad exacta de mermelada la galletita que te guardaste, ¿eh? Muy bien, quedó muy rica. ¿Y cómo sabés vos? Si me la guardé, ¿dónde está? Estaba, estaba riquísima. Bueno. Ahora está guardada, pero en otro lugar, digamos. Bueno, nos vamos, pero mañana volvemos. Probate esto, Cata, antes de ir. Así le comentás a la gente cómo está la granada. ¿Cómo está la granada? ¿Cómo queda la granada en licuador? Ahora les cuento. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de Twitter, de Facebook. En la página del canal están nuestras recetas, también en la sección de la receta. Están los cortitos, si quieren chequear ahí de pegarle, ¿no? El huevo duro ya lo tengo calado ocho minutos, lo miro cada vez que hago huevo duro. Sí. Bueno, y en Instagram también, siempre. Ay, mirá, ahí lo tenemos. Mirá. Mirá la foto del Instagram de la receta. Qué linda foto esa de cumpleaños. Del día de cumpleaños los dos riéndonos, cocinando. Me encantó esa foto. Qué bueno que está, ¿eh? Estamos al aire, ojo. El licuado, digo, ¿eh? El jugo, está increíble. Está en el estadio. Bueno, nos pueden seguir en arrobalarecetadoce, es nuestro usuario de Instagram. ArrobaMipitos12, arrobaCataDePalleja, arrobaMartinPachico3042. No siguen por todos lados, ahí está. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Estaba copado mirando así, está. Sí, sí, escúchame. Tranquilo, eh, ponete cómodo. Delicioso y cómo desaparece la semilla. Viste, no se siente nada. Claro. Y la albahaca tampoco. No, la albahaca está increíble. Muy bueno, pruébenlo, porque de verdad les va a sorprender. La receta va a estar en Instagram. Ahora termina el programa y ya nos sentamos a escribirla para ustedes. Y ya subimos. Nos sentamos a escribirla para ustedes. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Bueno, nos vamos. Mañana... ¿Qué hacemos mañana, Cata? Ah, mañana... Mirá. Mañana tenemos ayuda, ¿no? Es jueves. Mañana es jueves, día de ayuda, pero además vamos a preparar. Viste que ahora está de moda la mesa dulce. Sí, claro. ¿Qué sería? A ver. Me encanta. En tu cumpleaños, no sé si es la torta, si es la torta, algunos postrecitos individuales, aquí un petit food, una cosa así. Bueno, mañana vamos a hacer dos variedades de ese tipo de cosita dulce que vos podés llevar a tu mesa de postre. Exactamente. Muy bien, güey. ¡Gurmechi, gurmechi! Pero Facilongo, Facilongo, ¿eh? ¡Gurmechi, gurmechi! Pues no. Nos vemos mañana. Que pasen muy bien. Chao, hasta mañana. Que pasen bien. Chao, chao. Te va a gustar. Te va a gustar. Te va a gustar. ¡Increíble! Bien. Te va a gustar yo caro. Sonido de la gran doma. Levanta tu